Es el fin, es el fin del país, condeno Del árbol has bajado, caminas, he informado, te ayudan tus manos aún Tus dientes son deformes, tu rostro meludo, eres hoy mi equipo Te espera tu compañera ya vestida de pieles, en la cueva tu refugio Las piedras, tu lecho de amor, muy mitivo, se los pelos la arrastran hacia el lecho Sin afecto ni tacto, hoy has muy mitivo Asoma tus ojos, algo inteligente, de tu boca surge el sonido en cultura desplegible Soy mi equipo, eres humano, soy mi equipo, eres Un asqueroso ser humano, soy mi equipo, eres Humano